¡Va! ¡Evi! ¡Ey! ¡A la voz! ¡Como dice los irmáns! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Ay! Como las olas tienen su baile Así mi negra tiene cadere Ella no pende nunca su compás Porque esa negra tiene su pendejo Y si la veo me pone a temblar Porque mi niñita tiene mucho juego Con mi tu pausa pone a gozar Y sigue bailando mi cumbia ¡Vamos! Báilalo, jalao, pegao Muévete bonito mi morena Báilalo, jalao, pegao Oye mi cumbia como suena ¡Dale! Báilalo, jalao, pegao Muévete bonito mi morena Báilalo, jalao, pegao ¡Oye mi cumbia como suena! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, nene! ¡Rico, rico, 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 mami! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Volver a hacer cadere! ¡Con la mano para arriba y siga! ¡Vamos! ¡Con la mano para arriba y siga! ¡Vamos! 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 Te creas que de mucho juegue, con mi tumbao se pone a gozar Y sigue bailando mi cumbia Báilalo, jalado y pegado, muévete bonito mi morena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Báilalo, jalado y pegado, muévete bonito mi morena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Con los metales que no mienten ¡Ricos! Para que no se lo digan, papá ¡Húmale! Báilalo, jalado y pegado, muévete bonito mi morena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Báilalo, jalado y pegado, muévete bonito mi morena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena Báilalo, jalado y pegado, oye mi cumbita como suena